Hola amigos, el Minizeta Channel de hoy lo vamos a dedicar a una cuestión que nos hacéis llegar continuamente. Sois muchos los que nos llamáis o nos escribís mails explicándonos que tenéis problemas con la marcha atrás de la gama de productos Minizeta. O bien sean los de Nano, o bien son los Minizeta Formula 1, o los Overland, o los Minizeta Razer, o los 4x4, etc. La mayor parte de problemas vienen cuando utilizáis esta emisora, con la KT18, aunque también a veces con emisoras de alta gama de caopropo. Y el sistema de corregirlo es el mismo, por lo tanto hoy os explicaremos una técnica con esta emisora, parece un martillo, claca, claca. Pues os explicaremos una técnica para minimizar este problema, porque la mayor parte de veces, esta especie de cuestión que os ocurre con la marcha atrás, que no entra bien, que tenéis que darle varias veces para que entre la marcha atrás, sucede por lo mismo. Porque no está bien trimado el canal del gas freno. El TH trim no está en la posición correcta y entonces la emisora no interpreta bien si tiene que frenar o tiene que dar marcha atrás. Y lo que vamos a hacer aquí en directo, en nuestro plató, es enseñaros cómo tenéis que hacerlo para ajustar perfectamente esta función y que el freno os entre correctamente. Lo vamos a hacer con un MR03, está ya emparejado, está sincronizado con la emisora. La emisora está en marcha, el coche responde correctamente y ahora el freno actúa bien. Bien, veis que cuando doy gas el coche corre, frena y entra a la marcha atrás, ¿correcto? Bien, ¿por qué funciona así? Porque la emisora está trimada de manera perfecta. ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil. El coche no hace falta que esté en el aire porque no lo vamos a tocar. Bien, sí que lo vamos a tocar. Vamos a coger un pequeño objeto, me vais a acercar por favor, aquí tenemos este objeto aquí, vamos a ponerlo encima y ahora os explicaré cómo trimamos la emisora para encontrar perfectamente el punto neutro y que no tengamos problema. Mirad, se trata de apretar el botoncito del TH trim, es este botón vertical de aquí que tiene dos pulsaciones, hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo le daríamos trims hacia la marcha atrás, hacia arriba trims hacia la marcha adelante. Pues le iremos dando pulsaciones hacia la marcha adelante hasta que oigamos que el variador del coche hace un pequeño pitido. Este pitido es que está recibiendo ya energía, que está enviando energía al motor para que empiece a girar. En los primeros pitidos, evidentemente, el motor no tiene fuerza y no gira, pero el variador ya está pitando. Si le siguiéramos dando, las ruedas avanzarían. Nos hemos de situar en el primer pitido que oigamos. Bueno, le iremos dando puntos. Cada pitido que oís es una pulsación que hago en la emisora. Yo ahora estoy oyendo efectivamente. Voy a acercaros el coche a la cámara para que oigáis el pitido. Esto tenéis que elegir un momento que no os esté mirando nadie y os ponéis el coche en la oreja o el teléfono. Sí, mamá, vendré a cenar. Hacéis la bromita porque siempre os preguntarán. ¿Qué estáis haciendo? ¿Hablando con el coche? Sí. En el momento que oigáis este pitido, dais una pulsación hacia la marcha de atrás, que es lo que he hecho yo ahora, el pitido cesa. Dais una pulsación hacia la marcha de adelante, vuelve el pitido. Hacia la marcha de atrás, cesa. Bien, en este punto, en el punto en el que una pulsación hacia arriba pita, una pulsación hacia abajo no pita, en ese punto, hay que darle ocho pulsaciones hacia la marcha de atrás. ¿De acuerdo? Antes hemos ido subiendo hacia la marcha de adelante, ahora vamos hacia la marcha de atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En este punto, el neutro de la emisora está perfectamente trimado, ¿vale? Y la demostración es que damos marcha adelante, freno, suelto freno y marcha atrás. ¿Lo veis? Es importantísimo que hagáis esta maniobra de vez en cuando porque a veces se destriman, a veces hay gente que toca los botones sin querer, a veces nos parece que o queremos freno motor y le damos hacia arriba. Bien, si hay mucho desajuste, tendremos lío. Pensad una cosa, esto lo que nos quiere decir es que esta electrónica, este neutro, tiene dieciséis puntos a repartir. Desde el punto neutro hacia la marcha de adelante hay ocho puntos. Desde el punto neutro hacia la marcha de atrás hay ocho puntos más. Con lo cual, el neutro tendría que estar en esa posición, ¿eh? Ocho hacia arriba, ocho hacia abajo. Si nos vamos, pues, cinco hacia arriba, casi no queda espacio, el coche querrá avanzar porque estará muy hacia la marcha adelante y entonces es fácil que el freno no entre bien, porque él no interprete bien qué es la marcha atrás y qué no lo es. Lo mismo si estuviéramos cinco o seis puntos hacia la marcha atrás. Por lo tanto, queda explicado. Y esto lo podéis hacer tanto en los MR02 como en los fórmulas, etcétera, etcétera. Para finalizar, os recuerdo que en los Mini Z MR02, las primeras versiones, la gestión de la marcha atrás era ligeramente diferente. Acordaros que teníamos que hacer freno, volver al neutro y pasar por el neutro, casi soltar el gatillo y volver al freno para que entrara la marcha atrás. No es tan directa como un doble freno, ¿eh? Teníamos que llegar hasta el neutro y si no lo hacíamos así no entraba la marcha atrás. En las primeras versiones de MR02, esto es así y es inamovible. En las últimas versiones de MR02, esta versión que salió por ejemplo, creo que le llaman EX, la que era Mini Z 1 millón, a través del software podíamos quitarle el delay de la marcha atrás y que actuara igual que un MR03 o que un de nano. Bien, espero que este vídeo os haya ayudado a resolver el problema que tenéis de marcha atrás en algunos casos, porque no está bien trimado el neutro. Si es así, pues nos podéis hacer llegar comentarios o dudas o felicitaciones, que también gustan. Y os enclazo el vídeo de mañana. Haced un me gusta si os ha servido de algo, suscribiros al canal si no lo estáis y hacernos llegar cualquier cuestión que creáis interesante. Yo os dejo que tengo una llamada. Nos vemos mañana. Sí, sí, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!